Nos vamos al cole, hoy visitamos Villadiego. Nos reciben los alumnos del colegio Fray Enrique Flórez. El ingenio, la inocencia y el humor nos acompañan. ¿Y tú? Pasaremos un buen rato con ellos. Son los pequeños del cole, pero sus ideas son enormes. Ellos son... ¡Niniciaties! Chicos, ¿qué queréis ser de mayor? Yo me tiene la ría. Yo quiero ser agricultor. ¿Agricultor? ¿Y eso? Me gustan los tractores. ¿Mucho? Sí. ¿Por qué tienes alguno? ¿Cuántos tienes? Uno. ¿Uno? ¿Pero no conduces el tractor o sí? Sí. ¿Qué me dices? Me dejan. ¿Te dejan? Con mi padre. ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo es el tractor? Cuéntanos. Amarillo, con pala, sin cabina, sembrar, arar, cosechar... ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Es duro ser agricultora, que sí. Sí, pero ¿lo quieres ser seguro? Sí. Vale, vale. ¿Y veterinaria, Paula? Para cuidar los perritos. ¿Los perritos? ¿Te gustan mucho? Porque tengo uno en casa. ¿Cómo se llama? Rodi. ¿Oye, ¿sois de aquí, de Villadiego? Sí. Sí. ¿Vivís aquí? Sí. ¿Y qué fiesta se celebra en Villadiego? Muchas. Muchas. Ponen coches, ponen tractores. Y también ponen carteles. ¿Ponen carteles también en una fiesta? Sí. ¿Una feria es eso, no? Sí. ¿Cuándo se celebra? ¿Os acordáis? No. No, no os acordáis. ¿En el Pilar se celebra? No. No sé. Hay poca. Hay poca. Pues le tenemos que decir al alcalde que ponga más, ¿no? Sí. Vale, vale. Vamos a aprovechar que ponga más fiestas. ¿Se lo decís vosotros? Venga, a ver, decídselo. Alcalde, pon más fiestas en Villadiego. Chicos, si pudieseis cenar con un famoso, ¿con quién os gustaría cenar? ¿Nosotras? ¿Juntos? Sí. ¿Pero es famosa, Marta? Vamos a ser tú. Que vais a ser famosos. ¿Y eso? ¿Por qué vosotros? Porque os estamos sacando en la tele. Entonces os vais a convertir en famosos. Ay, que os va a parar la gente por Villadiego. Oye, chicos, ¿y con qué ingredientes está hecha la morcilla de Burgos? Con sangre. Y con arroz. Y con cerdo. Y con arroz. ¿Y con algo más? Y con cebolla. Pero cuántas cosas. ¿Y lleva sangre, seguro? Sí. Uy, parece que habéis visto hacer morcillas. Es que mi abuela hacía morcillas. A mí me lo han dicho. A mí me lo han dicho. Y a tonto. ¿Y qué? ¿Cómo saben? Bien. Bien. Un poco picantes. Chicos, ¿qué es enamorarse? Yo no. ¿Querer a alguien? A nadie. ¿Querer a alguien? ¿Querer a alguien también? ¿Y qué hacen los enamorados? Besarse, hablarse. Como amigos. No, no me quiero casar. Ah, que no te quieres casar. No, no me gusta. ¿Por qué? Pues porque sí. Bueno, porque sí no es una respuesta. No lo sé. Es que no le gusta quedar en ridículo. O sea, que casarse es quedar en ridículo. ¿Cómo? No. Entonces, ¿por qué no te quieres casar? Lo has dicho así muy rápido. Porque no quiero. No me gusta casarme. Vale, oye, ¿y enamorado conocéis a alguien que esté enamorado? ¿A dónde? ¿Qué? Pues un amigo que está... ¿De Aburgo? Mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. ¿Está enamorada? Sí. ¿Cómo os dejan los reyes magos los regalos? No me fío de ellos. ¿No te fías de los reyes magos? No. Los reyes magos dan chuches, dan regalos como pelotas, dan caramelitos, chicles... Pues eso no es verdad. ¿Y tú de quién te fías? Yo creo que la gente se compra los regalos y después se los da. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¡Para la señora!